Música Amigos del Heraldo nos encontramos con Luis Fernando Landero Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral aquí en Aguascalientes. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, muy contento estar con ustedes. Bueno, pues, ¿cuál será la dinámica que se tendrá para el proceso electoral? Pues bueno, hemos ya concluido las campañas electorales, estamos prácticamente en el periodo destinado a que todas y todos, una vez que escuchamos a todas las candidatas, pues hagamos este ejercicio para decidir el sentido de nuestro voto. Prácticamente para eso se está diseñado estos tres días de silencio electoral. Se le llama incluso de reflexión electoral. De manera paralela nosotros ya entregamos a los 1.738 presidentas y presidentes de casilla sus paquetes electorales. Estos paquetes electorales no es otro caso más que la urna completa, la casilla completa, desarmada, obviamente, con todo y lo más sagrado de la jornada electoral, que son las boletas. Ya están en manos de los ciudadanos. Y es precisamente un tramo bastante especial para la autoridad, porque nosotros hemos estado trabajando con bastante celo esta documentación en los últimos siete meses, desde octubre del 2021 estamos trabajando en este día en particular. Y pues bueno, damos el voto de confianza a la ciudadanía y ahorita ellos tienen en este tramo de aquí al domingo, pues la responsabilidad alta de conservar el paquete y sobre todo, pues pararse ese día, ese domingo próximo, de manera muy responsable y muy entusiasta, a instalar su casilla, recibir la votación de sus vecinos y al final de la jornada electoral, pues hacer los cómputos correspondientes y publicar quién ganó en esa casilla. ¿Cuántos paquetes se entregaron? ¿Cuántas casillas serán en total? ¿Cuántos ciudadanos estarán participando de este proceso? Pues bueno, es un ejército de 13 mil, un poquito más de 13 mil hidrocarios que van a estar pues fungiendo como autoridades electorales. Realmente la casilla ese domingo, durante 10 horas, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, esas 10 horas del día, ellos son las máximas autoridades electorales en esa demarcación, en esa casilla, pues el presidente y el secretario junto con sus escrutadores, pues son las autoridades electorales. Son 1.738 casillas las que instalaron para la próxima jornada electoral y pues creemos que están debidamente capacitados. De cualquier manera nosotros tenemos también un ejército de más o menos 450 asistentes electorales que pues desde la propia instalación de la casilla hasta la clausura y el acompañamiento al presidente con el paquete electoral de vuelta, ya no con boletas, sino ya con votos a los consejos distritales del instituto. Bueno, este ejército de 450 asistentes electorales, pues van a ser sus ángeles guardianes, si podemos llamarlo así, van a estar asistiendo a estos presidentes y presidentas y en general a las mesas directivas de casilla. Justamente se hace así desde hace mucho tiempo, que sean los ciudadanos los que den fe de la legalidad de este proceso electoral. Será una jornada larga de trabajo, pero sin duda que el ciudadano tenga esta confianza, de que están en manos de otros ciudadanos los votos y que no se estará pues viciando el proceso, por decirlo así. Prácticamente el mecanismo electoral como tal, pues bueno, ya desde el 2000 para acá, pues prácticamente está garantizado que no hay la posibilidad de alguna artimaña dentro del propio mecanismo de la mesa directiva de casilla. Además de que son ciudadanos vecinos de esa demarcación, pues bueno, están siempre en presencia de todos los representantes de los partidos políticos. El sistema electoral está basado en un principio de autovigilancia también. Todos están cuidando a prácticamente todos. El mecanismo para votar con el mismo protocolo, de que te apersones y te acredites con tu credencial para votar, de que digan en voz alta tu nombre, precisamente para que todos verifiquen, no solamente el nombre, sino también la propia imagen, que te parezcas a la persona que está apareciendo en la lista nominal, la marca, la tinta indeleble, el que te marque en la credencial para que no puedas evitar. Pues todo esto son candados que lo que generan o lo que buscan es generar esta confianza y esta certeza de que cada uno de los votos que se deposita en la urna van a ser contados de manera profesional. Claro. Y respecto al tema del programa de resultados electorales preliminares, ¿habrá novedades en este proceso? Sí, bueno, vamos a instalar las casillas como siempre las instalamos. Vamos a estar, este es un tramo importante para nosotros como autoridades, esa es una hora, esperamos que menos, en la cual el vecino llega a instalar esta mesa directiva de casilla. Les ayudamos, por supuesto, para que sea lo más ágil posible. La votación iniciará a las 8 de la mañana, ya deben de estar instaladas las casillas. Algunas personas muestran un poquito más de maestría en la instalación de la misma, se pueden tardar un poquito más porque hay unas personas que no son, o no gozan de esa aptitud, pero una vez que ya esté instalada la casilla, pues la invitación es a que la gente acuda tranquilamente, la seguridad en todo el estado está garantizada. Vamos a estar también con un protocolo sanitario dentro de las propias casillas, como lo vivimos en 2021. Y una vez que esté clausurada la casilla, que en este caso sería a las 6 de la tarde, ojo, si vemos que faltan 5 minutos y todavía podemos irnos a formar antes de las 6 de la tarde, el funcionario de casilla, mientras esté formada antes de las 6, les debe de permitir el acceso a la casilla y que puedan emitir su voto. Pero una vez que ya está cerrada la casilla, pues bueno, una vez va a empezar el protocolo ya para dar a difundir los resultados. Pasa el escutino y cómputo, que en este caso no van a escutar nada, es una sola boleta, una sola urna. Únicamente lo que va a consistir es abrir la propia urna, sacar los votos, contabilizarlos y el CAE, este funcionario que es el asistente que te platicaba, a través de su teléfono móvil va a digitalizar cada una de las actas desde la casilla para no tratar o no esperar a que esa acta transite hasta el consejo distrital. Desde la propia casilla vamos a estar digitalizando. Este es el PREP casilla que le denominamos nosotros y lo que busca es ser muchísimo más ágil que el PREP regular, el tradicional que conocemos todos y con ello ser bastante oportunos en la difusión. El PREP, si bien es cierto, arroja información certera, pues tiene que tener también la característica de oportunidad. Si no es oportuno, realmente la información no te sirve de nada. Pero de manera paralela a eso, tomando encuestas características, de que es una sola urna, una sola boleta, decidimos adelantar la difusión de los resultados del PREP. Antes, bueno, tradicionalmente inicia a las 20 horas, pero ahora lo estamos adelantando precisamente a las 19 horas, con el objeto de que, pues, de las 6 a las 7, vamos a tener ya un número importante, es lo que se espera, de casillas ya concluidos sus cómputos en la casilla. Entonces, no tendría caso esperarnos hasta las 20 horas, lo adelantamos a las 19. Entonces, la invitación a la población es también a que esté vía internet visualizando los avances del programa de resultados electorales preliminares, que de mañana paralela, ahí sí es una novedad que vamos a tener, es otro medio de difusión de resultados preliminares. Entonces, está el conteo rápido. Eso nunca lo hemos vivido aquí en Aguascalientes, en una elección local. ¿Y el conteo rápido qué es? El conteo rápido es un instrumento estadístico, matemático, que a través de una pequeña muestra, no como el PREP que digitaliza todas las actas, sino nada más con una pequeña muestra de todo el Estado, obviamente, saca o arroja tendencias. De tal manera que estas tendencias, y tienen un porcentaje de efectividad del 99%, aproximadamente, es muy efectivo, y garantiza esta oportunidad que te comentaba. Estos resultados los esperamos tener entre las 9 y 9 y media de la noche. No me han dicho una hora específica, me lo van a estar notificando en particular, pero a esa hora, pues bueno, me van a pasar ese resultado, lo van a estar dando de lectura pública, y ahí vamos a ver, candidata por candidata, cuál es el máximo o el mínimo esperado. En estos rangos que vamos a estar difundiendo, pues prácticamente vamos a estar dando la tendencia que el PREP va a confirmar, y que de cualquier manera los cómputos del miércoles siguiente, de igual manera, tendrá que ser similar. ¿Qué se espera del día de la elección? ¿Qué espera el Instituto Estatal Electoral? ¿Que hay algún temor de que se torne violento? ¿Cómo ven ustedes el panorama? Creo que, digo, es más la cuestión mediática que ha generado la conclusión de las campañas electorales en el último tramo de las mismas, pues bueno, se estuvo mencionando mucho la cuestión de la seguridad, que en las calles estaba un clima, pues bastante ríspido entre los equipos de campaña y simpatizantes. Creo que también es normal que pase este tipo de circunstancias, pero nada que nos pueda llamar la atención o que salga del guión normal de cada proceso electoral. Hay que recordar que Aguascalientes siempre se ha caracterizado por ser un Estado con elecciones bastante tranquilas, y no tanto por las autoridades, ni del Estado, ni del municipio, ni las propias autoridades electorales. Creo que eso es un reconocimiento a la cultura que tenemos de todas y de todos los ciudadanos en Aguascalientes. De tal manera que esperamos una jornada electoral de igual manera muy ordenada, ese es nuestro trabajo, pacífica, sin ningún tipo de contratiempos, y al contrario, creo que de parte de la autoridad hacemos votos y esperamos, por supuesto, una participación copiosa. Venimos, así lo indica el último proceso electoral, en 2021 venimos de una participación histórica en un proceso electoral, rompimos el récord de una elección intermedia, superamos el 50%, 50.4% fue el de la elección de 2021, acuérdense, renovamos alcaldías y el Congreso de nuestro Estado, y una elección de gobernador o de gobernatura, pues siempre tiene los porcentajes más altos de participación, entonces con estos ingredientes que tenemos, vamos a ser únicamente mujeres, únicamente cinco candidaturas, creo que el involucramiento de la población, pues se va a ver reflejada en un número importante de ciudadanos en las casillas. Perfecto. Consejero, un mensaje final para el electorado. Pues nada, la invitación es a que conservemos esta tradición de elecciones ordenadas, que vayamos todos y todas a votar el 5 de junio, está garantizada que va a haber una boleta por cada uno de ustedes, más de un millón 36 mil hidrocálidos que están garantizados por parte de la autoridad electoral, que está una casilla, esperándolo cerca de su domicilio, pueden verificar la ubicación de su casilla en ubicatucasilla.com, de manera muy sencilla, les van a pedir dos datos muy sencillitos, uno que elijas el estado donde resides, y otro, el dato que viene en tu credencial para votar, que es el número de la sección. En tu credencial para votar, dice sección, lo ingresas y te arroja directamente la casilla donde debes de ir a votar, que sea una fiesta ciudadana, que nos apodaremos de este domingo próximo, creo que no tanto por el trabajo que hacemos nosotros, sino en general por el clima político de nuestro estado, la idea es que nos distingamos de todos los demás estados de la República, y levantemos la mano de lo que se debe de hacer en materia democrática en un proceso electoral. Pues le agradecemos mucho, consejero, que esté aquí en el Heraldo y que, bueno, resuelva estas dudas que podría tener la ciudadanía. Muchas gracias.